El que a ustedes recibe honra, y el que me honra a mí, honra al que me envió. El que honra a un profeta, recompensa de profeta va a tener. El que honra a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo va a recibir. Y cualquiera que honre a estos pequeñitos con un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto, no perderá su recompensa. ¡Aleluya! Hijo de un carpintero, un humilde cartero, subido un limonero, su temor debía superar. Esperando a mamá, dibujando en la casa, fue forjando un destino, que Dios Padre le traza. En su casa mamá tenía una enfermedad, y a ese cartero, se lo debía preparar. Hasta que un día llegó, Jesús el salvador, a su mamá sanó, toda su casa se salvó. Hasta que un día llegó, Jesús el salvador, a su mamá sanó, toda su casa se salvó. Che cartero de Dios, como a José, Jehová Dios Padre, sus graneros te confió. Che cartero de Dios, dejas de tu tierra tu parentela, y te bendigo mi Señor. Che cartero de Dios, cartero de Dios, jamás un fariseo, y un religioso te soportó. Pero los locos como vos, pueden abrir camino y luego criticarte. Quieren recorrer unos cuantos. Amén. ¡Lacobá! ¡Lacobá! Querías predicar Acariciaba un sueño de ganar multitudes Y se puso a trabajar Dios lo escuchó en el cielo, mandó palos gringos Y todos los domingos Los podés ver por River Shaw Y nacido la fría, yo te digo tu tía Solo adoraba a Dios Pero mi hermano Dante quisimos honrarte Por tu obediencia y convicción Y porque estaba escrito que serías bendito Aunque seas un legalista en recuperación Che cartero de Dios Como a José, Dios va a Dios Padre Sus graneros de confión Che cartero de Dios Dejaste tu tierra, tu parentera Y te bendijo mi Señor Cartero de Dios Jamás un fariseo y un religioso te soportó Pero los locos como vos Pueden abrir camino y luego criticarte Quieren recorrer unos cuantos Amén 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 Y amén La poquera ¡Gracias!